hola amigos como están bienvenidos una vez más a su canal pescando y disfrutando bueno algunos ya conocen mi nombre algo otro no mi nombre es danilo bueno ahora he venido a hacer este vídeo acá como siempre no puedo venir a la playa y no traer mis cañas porque ustedes saben que el vicio de pescar es grande y siempre las traigo aunque tal vez no atrape nada pero las traje bueno ahora estoy en este lugar acá son lugares donde yo vengo a pescar más ya algunos de mis amigos ya han venido acá y pues algo otros no pero si alguno de ustedes quiere pues venir a pescar a este lugar es donde yo vengo pues con todo gusto yo les voy a dejar la dirección y les voy a grabar el vídeo del lugar donde vengo yo a pescar bueno amigos antes que todo quiero darle las gracias a dios por permitirme estar aquí una vez más frente a esta cámara para darle la que por darme las gracias de poder estar acá y en segundo lugar quiero dar las gracias a cada uno de ustedes que ha continuado suscribiéndose al canal y que sigue creyendo en lo que yo estoy haciendo pues que les ha gustado lo que yo hago se los agradezco muchísimo de todo corazón gracias gracias por suscribirse a mi canal por comentar mis vídeos como les dije en el último vídeo que subía aquel día por favor denle like al vídeo o sea que les guste o sea que no ustedes puchen ahí denle un like y ya estuvo y se acabó si a ustedes pues no les gusta el vídeo a otra persona de las que ustedes le dan like es una recomendación para otra persona tal vez a esa persona le guste el vídeo y continúa en el canal así es que amigos muchísimas gracias para suscriptores y no suscriptores gracias para todas las personas que ven mis vídeos para de verdad se los agradezco mucho aquí vamos a estar ya gracias a dios ya estoy más estoy contento porque ya él el tiempo del verano ya se acerca ya hace ya casi se fue febrero ya viene marzo ya de marzo para adelante a mediados de marzo ya el clima sube la temperatura y los peces pues tienen más chance ya de venir más aquí a la orilla porque el agua se calienta un poco más así es amigos que saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren muchísimas gracias por seguirme apoyando en el canal le voy a grabar acá donde estoy ahorita como ven aquí tengo mi mochila aquí tengo mi caña y el señuelo que más uso acá y allá tengo la otra caña con carnada que no les quise mostrar porque para que le voy a mostrar tal vez no agarro nada pero bueno este le voy a grabar aquí alrededor y le voy a dar la dirección de donde yo estoy acá ok amigos aquí está esta dirección es y le 20 y 9 8 avenue en long range ustedes llegan allí donde está la dirección que les estoy dando y hay un camino para dentro de allí donde ustedes van a llegar el camino que viene para acá para la playa este lugar es hermoso amigos así es aquí miren miren aquí hay muchas piedras si ustedes quieren tirar de aquí de las piedras hay lugares allá voy a mostrar acá un poco despacio aquí para este lado también aquí pueden pescar por todo esto aquí para abajo es muy bueno para pescar también y bueno este es el lugar como les digo y le ven que ni nada bueno amigos vamos a hacer un intento con el señuelo acá todas maneras con intentarlo no perdemos nada sentí como que toque algo pero creo que fue que en una piedra topo este lugar amigo he agarrado muchísimos stripes con este señuelo que tengo bueno en otros climas también porque ahorita está frío bastante frío bueno amigos no pico nada así es que no vamos a seguir intentando bueno amigos ya saqué la la carnada miren cómo está el camarón nada lo tocó así es que no el agua estamos está demasiado fría todavía no pican así es que si está bien frío este camaroncito así es que vamos a caminar amigos y les voy mostrando los demás lugares a donde quiero que ustedes conozcan para que ustedes ustedes quieren venir a pescar puedan venir ok amigos aquí la dirección exacta de acá es no la mera mera dirección pero unos 30 metros creo adelante de la dirección que le voy a dar viniendo por la ocean avenue es 11 39 8 avenue aquí este lugar he agarrado aquí es donde agarre quiero ver el segundo striper que yo he agarrado con carnada porque como les digo yo más antes nunca pescaba con señuelos nunca solo con con carnada mi poquito tiempo que tengo de estar usando señuelos ya fue desde noviembre no octubre creo noviembre no de noviembre entonces comencé a usar más el señuelo yo solo pescado con con carnada y así es que porque al fin no agarraba nada con carnada y entonces vi que los americanos andaban con señuelos y ellos atrapaban y atrapaban y entonces dije yo no voy a cambiar entonces y agarre el señuelos y agarre el señuelo pero si aquí este lugar aquí he agarrado striper con carnada aquí agarre un striper bien grande los striper que yo agarre con carnada solo agarre quiero ver 2, 4 como 4 striper creo toda mi vida no es toda mi vida van el poco tiempo que tengo de pescar porque apenas he comenzado a pescar pero pero si aquí atrapé eso como les digo la entrada está allá al final allá ahí pones si ven esos edificios son los edificios de San Alfonso o sea el área aquí donde yo pesco todo está cerca por ejemplo vengo de aquí abajo de allí aquí abajo queda la 1129 que les dije en la Ocean Avenue aquí está o pueden buscar San Alfonso que solo ustedes pueden poner en el GPS San Alfonso y allí les va a aparecer ese edificio que está ahí toda esta orilla de la playa acá que les estoy enfocando aquí para arriba y donde les enfoque para abajo de donde vengo todo esto aquí es muy bueno para pescar amigos así es que aquí les ando mostrando más los lugares para que cuando ustedes vengan digan o este lugar fue el que vi en el video o y si aquí es donde él dijo así es que así está aquí este otro lugar amigos pues si ustedes quieren venir a pescar así es que voy a seguir caminando más para arriba y le grabo los otros lugares allá como son donde yo pesco también más arriba bueno amigos estoy aquí en otro lugar aquí es San Alfonso es un lugar más cerca de donde yo vivo como pueden ver ahí están este edificio está este otro que está aquí así es que este otro lugar es un muy buen lugar amigos se lo recomiendo si ustedes quieren venir a pescar acá así es este otro lugar acá para que ustedes si un día vienen pues ya conozcan un poco tengan idea como es la playa acá aquí yo he agarrado mucho mucho pescado la verdad con con carnada he agarrado muchísimo flounder de de mucho quiero decir muchas muchas clases de pescado que les puedo se los aseguro la diferencia acá amigos es ya entre más acá más población porque ustedes pueden ver cómo está esto acá de casas edificios todo esto uno tiene que venir en la mañana amigos si quiere pescar en la mañana tiene que venir de las de las 6 de la mañana o las 5 de la mañana hasta las 10 y de las 4 en adelante porque a entre medio de esas horas que les he dado no se puede amigos porque acá es como un pueblo de gente aquí se llena de gente todo esto y no hay espacio donde uno pesca donde uno pesque pues porque es demasiada la gente que hay acá otra cosa si uno está pescando acá tiene la caña aquí puesta o el hilo adentro allá con carnada la gente anda nadando encima de la carnada de uno y los salvavidas lo regañan a uno porque dicen que si una persona va nadando y se zampa un señuelo se clava un anzuelo en el pie dicen que es culpa de uno y es mejor estar pues tranquilo pescar sin que nadie le esté le esté pues diciendo lo que tiene que hacer o buscar la hora adecuada de uno y para poder pescar tranquilo así es amigos que ahorita les voy a mostrar donde están las entradas y la dirección para que ustedes por si quieren venir aquí también bueno amigos esta es la entrada para llegar aquí a la playa aquí al final del edificio grande está la hoja nave no está la entrada para acá así es que aquí les voy a poner la dirección para que si ustedes quieren venir ya tengan la dirección y puedan venir bueno amigos ya hasta aquí les voy a grabar este vídeo ya de los la otra dirección de arriba pues ahí están en los vídeos donde ustedes verán que he traspado mucho mucho stripe les voy a poner la dirección aunque no les voy a ir a grabar hasta arriba porque no quiero caminar más ya caminé bastante espero les guste este vídeo espero pues les sirva de algo por si un día ustedes quieren venir a pescar acá como siempre amigos muchísimas gracias por suscribirse al canal muchísimas gracias por comentar mi vídeo siempre gracias también por regalarme like y por a las nuevas personas mil gracias por continuar suscribiéndose al canal y espero las nuevas personas que vean mi vídeo pues se suscriban amigos esto fue todo por ahora y nos miramos en el próximo vídeo aquí les voy a poner la dirección de acá donde voy a salir por si ustedes quieren venir un día la mera entrada y les voy a dejar la dirección acá en el vídeo también para que ustedes vean y conozcan ya acá por si ustedes quieren venir aquí así es amigos que bendiciones para todos y nos miramos hasta el próximo vídeo amigos saludos y